vamos llegando al Camp Nou y hoy junto a SportsCentral VGT les voy a mostrar cómo va toda la remodelación, la reconstrucción de lo que será el nuevo spotify Camp Nou y así luce el spotify Camp Nou y con eso cerramos el vídeo, a mi espalda ustedes lo pueden ver gente trabajando a diario y es que bueno como ustedes pueden ver en las imágenes, se está haciendo una especie de estructura por afuera de lo que era el antiguo spotify Camp Nou que va a ser la base del nuevo, como ustedes pueden ver las imágenes pues cómo quedará el nuevo spotify Camp Nou, se tiene planeado, se tenía planeado que el tipo noviembre-diciembre se reaperturara el estadio con un porcentaje reducido, un 50% de la capacidad total que va a pasar a los 100 mil aficionados, pero nuevos como medios, nuevos reportes han salido que parece que va a ser hasta el 2025 en enero-febrero más o menos cuando se vuelva a aperturar el estadio y empieza a jugar nuevamente el Barcelona en el spotify Camp Nou y será hasta 2026 cuando finalicen todas las obras ya al 100%. El mismo Barcelona quería que fuera en noviembre por el tema del aniversario de los 125 años, el regresar aquí al spotify Camp Nou, pero parecen indicar diferentes medios que va a ser complicado. Luego para el otro baño se viene el clásico de vuelta en mayo, así que veremos si va a ser en este estadio y recuerden si ustedes quieren asistir con sportscentral GT, ustedes pueden conseguir desde la entrada y armar todo su viaje, así que no lo duden, así como estamos viviendo ahorita este sueño, ustedes podrían ser los próximos.